Bueno, tenemos un tema en común, ¿no? ¿Preparados para ese dueto? Sí, con la fuerza de tu corazón, sí, sí. ¿Es la fuerza de tu corazón o de mi corazón? Vamos a dejarlo en el tuyo. Vale, en el mío. Y cantar con Melody es especialmente difícil, acércate al micro porque no tiene el micro, eso la va. ¿Cantar con ella te pone nervioso que esté ella aquí? No, porque ella es la que me da ánimo. ¡Qué respuesta! Bueno, pues... A mí me ha dejado después de eso ya. Señores, no puedo ni cantar. Pues sí, no, pues lo tienes que hacer. Me he quedado muy bien. Es la fuerza de tu corazón. Sí. Suerte, Abraham. Suerte, Melody. Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí. Gracias. Lejos de todo contener, en tiempos oscuros vivo hoy sin ti. Pero un cara, un suspiro de olor, como aliado de este gran amor. Hay un lugar mucho más allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad. Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel. Con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de valor y volveré a conquistar lo que pedí. Con la fuerza de mi corazón, lucharé hasta recuperar, cada instante que pasé sin ti, en el destierro de un lejano adiós. Cuando la noche llega a ser, que esa luna que brilla para los dos, marcar destino que será, porque en tus labios siempre escrito está. Hay un lugar mucho más allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad. Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel. Con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de valor. Y volveré a conquistar lo que pedí con la fuerza de mi corazón, lucharé hasta recuperar, cada instante que pasé sin ti, en el destierro de un lejano adiós. ¡Arriba! Mil ilusiones rotas sin razón, son del legado de la envidia y el poder. Pero la esperanza nunca muere, porque sé que te llevo muy dentro de mí, de mí. Con la fuerza de mi corazón y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de valor. Y volveré a conquistar lo que pedí con la fuerza de mi corazón y volveré a conquistar lo que pedí con la fuerza de mi corazón. Y volveré a conquistar lo que pedí con la fuerza de mi corazón y volveré a conquistar lo que pedí con la fuerza de mi corazón. ¡Arriba! 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 Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien quería decir algo? Que acordaros que una llamada puede cambiar la vida de un niño, ¿eh? Pues es verdad.